Insisto, estamos en el camino. Evidentemente hay mucho por hacer porque la salud para el Gobierno de Andalucía es una de nuestras primeras prioridades. El acuerdo con sindicatos y empresarios de Andalucía, el gran pacto social y económico por el impulso de Andalucía, así mismo lo que hicimos deja reflejado. Más de un tercio del dinero recogido en el pacto es precisamente para recoger la atención primaria, más de 3.000 millones de euros. Y me alegra ver que las organizaciones sindicales lo han valorado. Espero que pronto cerremos con las organizaciones sindicales una hoja de ruta que nos permita seguir avanzando. Creo que no es tiempo ni de conflictos, ni de confrontación, ni de intereses que sean ajenos a la sanidad. Creo que es tiempo de asumir los compromisos adquiridos, tiempo de avanzar juntos, tiempo de construir y tiempo, en definitiva, de hacer las cosas de manera planificada, razonada, sensata y consensuada.